El gobierno de Liberia está investigando la desaparición de unos 100 millones de dólares en billetes recién impresos que fueron importados a la nación africana y el total equivale a casi 5% del Producto Bruto Interno del país. El ministro de Información de Liberia, Eugenio Nave, dijo que el dinero llegó al país entre noviembre y agosto en contenedores al puerto de Monrovia y señaló que 15 funcionarios se les ha prohibido salir del país. Entre ellos está el hijo del expresidente A.J. Johnson Sirleaf, quien es funcionario del Banco Central. Medios locales reportaron que el dinero fue retirado del puerto en marzo con la ayuda de guardias de seguridad pero luego desapareció. Milton Wicks, quien entonces era gobernador del Banco Central, dijo que está cooperando completamente con la investigación. Agregó que no estaba al tanto de que faltaba dinero.